qué tal estimados visitantes y suscriptores del golden cup studio el día de hoy les traigo la cuarta entrega de la saga de voces como les había mencionado en el vídeo anterior el día de hoy les voy a estar enseñando a utilizar una reverb en este caso sería enfocado a una voz este es el mismo audio que hemos estado utilizando desde el vídeo número 1 por acá de este lado podrán estar viendo un elemento nuevo en el mixer de mitad en este caso estoy utilizando que igual pero para todos los daos que trae un espacio para su mixer va a ser necesario que abran un nuevo bus un bus estéreo yo en este caso si ustedes están utilizando que igual que nada más aquí del lado donde sale el canal de master le dan clic clic derecho insertar un bus estéreo y ahora una vez que ya tengan su bus estéreo acá en donde dice sense en su canal donde tengan su voz y será necesario que hagan un envío y aquí seleccionen a donde vayan a poner su river yo en este caso ya tengo roteado todo eso igual manera como les mencioné esto se puede hacer en cualquier dao no nada más en que igual que todos traen esta opción ya depende de cuál estén utilizando ustedes pues ya serían los pasos que tendrían que hacer pero la mayoría se manejan de una manera similar ok ahora cómo utilizar un river como ustedes saben este es un audio que nada más es la pura voz yo cuando no tengo un track de referencia para los casos de que no esté mezclan una canción sino que sea no sé tal vez a lo mejor una cápsula de radio a un podcast o algo similar y que yo quiera procesar el audio para que se escuche todavía más profesional pues trato de imaginarme qué importancia tiene el elemento que estoy mezclando dentro de mi mezcla en general valga la redundancia no por ejemplo esta es una voz nada más es un solo elemento en esta mezcla por lo que aquí ya en esta parte yo trato de imaginarme dentro de un auditorio de tamaño considerable porque el efecto del reverb es más o menos lo que trata de emular como si tú estuvieras en no sé en una catedral en un auditorio en una sala de grabación entonces es por eso que yo trato de imaginarme en dónde estaría escuchando este elemento en mi mezcla como les mencioné aquí nada más es una voz no hay ningún problema por lo tanto pues la voz si yo estuviera en no sé en un auditorio a mí me gustaría escuchar la frente a mí porque porque si yo la pongo un poquito más digamos que más alejado como que a una distancia media lo que va a suceder es que a lo mejor algunas de las palabras que menciona el orador se van a perder o van a ser un poquito difusas y no se diga si yo la si yo me sitúo en la entrada del auditorio y al orador lo pongo hasta el otro extremo del del auditorio se va a escuchar demasiado eco demasiado rebote se va a escuchar demasiada reverberancia y muchas de las palabras no se van a escuchar muy bien definidas y yo lo que quiero es escucharlo de cerca aparte si le prestamos atención a este audio este este esto que yo digo aquí en este audio es un un renglón de un libro entonces supongamos que yo fui a un teatro a escuchar a alguien que está narrando este libro por lo tanto a mí me gustaría escucharlo lo más cerca posible y con la mayor claridad que sea posible por lo que basado en eso es como yo utilizo mi reverb en este caso el reverb que yo voy a utilizar también es un reverb totalmente gratuito es valhalla supermassive también lo pueden descargar gratis lo pueden buscar a tal como dice aquí el nombre de igual manera como les he venido mencionando si puedo colocar los links en la descripción yo se los dejo si no trataré de dejárselos en los comentarios porque la verdad ahorita no tengo cómo verificar mi cuenta y me parece que necesitas verificar con tu número celular para dejar los links de cualquier forma yo trataré de dejárselos si no así como está en el título de todos los plugins que he estado utilizando así los pueden buscar y bueno vamos a empezar utilizar el reverb aquí de este lado yo tengo varios presets en este caso yo me voy a ir a los reverbs como les mencioné como esta es una voz a mí me gustaría que tuviera el protagonismo en el primer plano por lo tanto voy a tratar de utilizar un reverb que sea pequeño aquí aparte de digamos que de la clasificación de los reverbs aquí ya trae a otros presets vamos a probar el primero a ver qué tal se escucha un sentimiento que no puedo definir se ha posesionado de mi alma es una sensación que no admite análisis frente a la cual las experiencias de épocas pasadas resultan inadecuadas y cuya clave me temo no me será ofrecida por el futuro un sentir ok no se escucha para nada mal lo único que si no me gusta es que tiene un poco de un poco de delay tiene un poco de eco se alcanza a escuchar un poquito es un gusto personal si a ustedes les gusta que se escuche así su voz pues es totalmente válido ok bueno como les mencionaba no me gusta tanto ese preset pero aquí trae otros otros parámetros que se pueden modificar dependiendo el gusto y aparte al menos este este plugin trae acá de este lado otro otros modos en los cuales se puede utilizar voy a seguir probando en un momento vuelvo con ustedes un sentimiento que no puedo definir se ha posesionado de mi alma es una sensación que no admite análisis frente a la cual las experiencias de épocas pasadas resultan inadecuadas y cuya clave me temo no me será ofrecida por el futuro un sentimiento que no puedo definir se ha posesionado de mi alma es una sensación que no admite análisis frente a la cual las experiencias de épocas pasadas resultan inadecuadas y cuya clave me temo no me será ofrecida por el futuro un sentimiento que no puedo definir se ha posesionado de mi alma es una sensación que no puedo definir se ha posesionado de mi alma es una sensación que no admite análisis frente a la cual las experiencias de épocas pasadas resultan inadecuadas y cuya clave me temo no me será ofrecida por el futuro un sentimiento que no puedo definir se ha posesionado de mi alma es una sensación que no admite análisis y cuya clave no admite análisis frente a la cual no admite análisis y cuya clave me temo no me será ofrecida por el futuro un sentimiento que no puedo definir se ha posesionado de mi alma es una sensación que no admiten análisis frente a la cual las experiencias de épocas pasadas resultan inadecuadas y cuya clave se Tu Bueno, en este caso yo ya encontré un preset, es más o menos como lo que yo tenía en mente, como si yo estuviera en un auditorio y estuviera escuchando al orador en frente de mí, no muy lejos, no a la mitad, sino que más cercano a mí. Y alrededor yo estuviera escuchando cómo rebota, cómo se reverbera el sonido. Ahora, aquí no hubo tanto problema, no se escucha mal, pero por lo regular, como estamos utilizando una técnica de envío, a veces suele ser que se escucha más que la pista original. Entonces aquí lo que pueden hacer es bajar el fader hasta cero e irlo subiendo poco a poco para mezclar el sonido del reverb con la pista original. Vamos a ver cómo se hace eso y en un momento vuelvo con ustedes. Un sentimiento que no puedo definir se ha posesionado de mi alma, es una sensación que no admite análisis, frente a la cual las experiencias de épocas pasadas resultan inadecuadas y cuya clave, me temo, no me será ofrecida por el futuro. Un sentimiento que no puedo definir se ha posesionado de mi alma, es una sensación que no admite análisis, frente a la cual las experiencias de épocas pasadas resultan inadecuadas y cuya clave, me temo, no me será ofrecida por el futuro. Un sentimiento que no puedo definir se ha posesionado de mi alma, es una sensación que no admite análisis, frente a la cual las experiencias de épocas pasadas resultan inadecuadas. Muy bien, bueno, se fijaron como yo bajé el fader hasta cero, como les había mencionado, le di play y empecé a subirlo poco a poco. También ya traen sus propios presets. Bueno, en este caso, respecto a esta voz, si recuerdan en el primer video les mencioné que a lo mejor aquí al inicio se escuchaba raro, pero ya que está ecualizado, ya que tiene un efecto 3D, ya se escucha mucho mejor, ya no se escucha como si fuera un corte muy robótico, como si te estuviera hablando una máquina, ya se escucha un poquito más natural. De igual manera, esto lo estoy haciendo muy rápido, es una voz así sencilla, no tiene ningún acompañamiento ni nada. De igual manera, voy a seguir subiendo más contenido. Muy bien, como les decía, espero que les haya servido de algo, creo que no les había mencionado, pero apenas voy empezando con eso de los tutoriales, no tengo tanta práctica, pero trato de explicarles como yo puedo, de la manera un poquito más fluida que yo pueda. Todavía me trabo ante la cámara, pero espero que les sirva de algo todo este contenido. Los invito a que en los comentarios me escriban de qué les gustaría que les empiece yo a subir más contenido. Espero que les gusten este tipo de videos, que dejen su apoyo, su like, su suscripción, que lo compartan con sus amigos, productores, con quienes estén empezando, o crean que les pueda interesar este tipo de contenido y que sigan teniendo un excelente día.